por la información. Bueno, vamos ahora a revisar otros temas que tienen que ver con dos asesinatos por armas de fuego que se han reportado en las últimas 24 horas solo en la comuna de Maipú. En uno de esos incidentes, el dueño de casa le disparó a un presunto delincuente, falleciendo ahí en el lugar. Abelino Martínez nos va a entregar más antecedentes sobre esto, Abelino. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Buenas tardes también, Humberto, y saludarlos a todos en sus casas. Son tres los homicidios que han ocurrido en las últimas horas. Como tú bien decías, Patricia, dos de ellos en la comuna de Maipú, con armas de fuego. El primero, y que les vamos a pasar a relatar, ocurrió en calle García Lorca con Tomás Figueroa. Allí, vecinos que estaban en ese lugar nos comentan que hay individuos que constantemente están yendo a robar a unos departamentos que están ubicados específicamente en ese sector. De hecho, esa es una vía pública. Sin embargo, los vecinos decidieron cerrar, pese a que no tenían incluso la autorización del municipio, debido a los constantes robos de los que estaban siendo víctimas. Bueno, durante esta mañana, dos individuos que estaban precisamente robando al interior de una vivienda, aparentemente, un balón de gas. Es en ese momento que otro vecino se percata de esta situación, sale con un arma de fuego que está más debidamente inscrita, y dispara contra estos delincuentes que habían ingresado hasta este hogar. Además, los vecinos nos proporcionaron también registros de otros hechos anteriores, en semanas anteriores, en que este mismo individuo habría ingresado finalmente también a otras viviendas a robar un balón de gas, que es lo que generalmente robaba este sujeto en particular. Este vecino finalmente reacciona con su arma de fuego, dado que se encuentra con estos sujetos al interior de una de las viviendas, y termina finalmente matando a uno de estos individuos. El otro huye del lugar. La Policía de Investigaciones es la que finalmente toma este caso. Nosotros hoy día, durante la mañana, conversábamos con los vecinos. Están bastante sorprendidos por lo que ocurrió. Y, por supuesto, la persona que dispara el arma fue trasladada hasta la brigada de homicidios para que preste declaración. Estamos a la espera, además, de qué es lo que resolverá la Fiscalía en su caso. Nos decían que durante la tarde podría eventualmente ser formalizado, pero también podría ser dejado en libertad, dado que el arma estaba debidamente inscrita. Estos individuos ingresaron a un domicilio, y esta persona finalmente lo que hizo fue defenderse. Por lo tanto, podría aplicar también la legítima defensa en este caso, y es lo que estamos finalmente a la espera de conocer de parte de la Fiscalía Occidente, que es la que deberá determinar esta situación. Si tenemos declaraciones de vecinos del lugar, también de la Policía de Investigaciones, vamos a pasar a revisarlas de inmediato. Indacaciones respecto al fallecimiento de una persona. Esto se habría desarrollado en el contexto, presuntamente, de un robo al interior de un domicilio, donde aparentemente el propietario había tratado de repelerlo, acciones que habrían desencadenado el fallecimiento de este sujeto. En este momento estamos realizando los pirtajes en primera instancia para poder determinar la identidad de la persona fallecida, y a su vez, para poder establecer con precisión la dinámica en que se desarrolló este hecho. Y de este modo poder definir las circunstancias y responsabilidades que caben en esta situación. Ese chiquillo ya está haciendo muchos robos por aquí. Y habían hecho una reunión de que lo iban a pegarle. Si lo pillaron, pero para matarlo, yo encuentro que no. Hay vecinos que lo conocen porque dicen que él se crió de chico acá y ahora creció él.